¡Pam! ¿Y la bonita del dicho? ¿Cómo están? Miren, aquí te tengo aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué preciosidad, Alejandra! ¡Ay, qué te forma! Me pongo lentes de contacto y así puedo verte bien. No se te nota, no se te nota. Pues para que son de contacto, mija, pues para eso sirve. Porque el otro día no vi que traía lentes de contacto verdes, muchachas. No, son negros, son negros. Mis ojos son grises, pero lo que pasa es que no te conté. Yo tengo descendencia austro-húngara. Ok. Sí, nada más que aquí me latinizo. Ajá. Pues para trabajar, ¿verdad? Yo no te conté, pero yo soy rubia, de ojo verde y de cabello rubio, pero me lo pinté para grabar. Ah, muy bien. No es cierto. Somos guapos, ¿verdad? Mexicanotes, así como debes decir. Mexicanotes. ¡Ah! Eso fue un grito mexicano, pero... Ajá, ajá. Pero con raíces de... Austro-húngaras. Austro-húngaras. ¡Tamina, bonita del dicho! ¡Alejandra, Ibé! No se pierda nuestro dicho, va a estar bien bueno, ¿eh? No se lo pierdan. Alejandra, a ver. Quiero que me comentes, que me platiques la peor mentira que te han dicho. ¿La peor mentira? La peor mentira que te han dicho. Este, la peor mentira. Fui al cine con mis amigos y no fue con un amigo, se fue con una amiga. ¡Ay! ¿Quién te la dijo? Tu ex. Hace muchos años, muchos, muchos años. Pero sí fue un ex, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y qué hiciste cuando te enteraste? Pues, lo corté. ¿Por qué? Porque no era el hecho de que se haya ido con una amiga, sino la mentira. Y entonces yo me puse a pensar, si hubiera sido una amiga nada más, me hubiera dicho, me fui con una amiga y no pasa nada, ¿no? Pero por algo mi tío y me dijo, me fui con una amiga. Entonces estaba la duda y dije... O sea, no lo cachaste nada, solo le cachaste la mentira. ¡Tú muy bien! Sí. Mira, mira, qué preciosidad. Tú no tienes que andar sufriendo por nada, mujer. Pues sí sufro, pero las que me puedo evitar, pues las sorteamos, ¿no? Me parece muy bien. Y ahora la peor mentira que has dicho. ¡Rayos! Esa no se debe decir. Sí, se debe decir. Sí, se debe decir. Sí, se me ponchó la llanta y por eso no he llegado. ¿A quién se la dijiste? Tenía lectura. ¿De qué? De un capítulo. ¿De qué? De lo que callaban las mujeres. ¡Ay, bueno! Entonces no pasó nada. Ya ni existe la producción. Ya ni... ¡Ah, no! Pero Geno, ¿verdad? No, Geno, ya no estabas ahí, ¿no? Ah, 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 ok. Está bien, está bien, está bien. Mentira, mentira. Ok, ¿y qué pasó en realidad? En realidad me quedé dormida. Ah, ¿fue muy temprano? Sí, no, no, no. No era temprano. Era como a las seis, creo. Y me quedé dormida, desperté a las cinco y tengo que salir cuatro y media de mi casa porque estaba muy lejos. Y entonces dije que se me ponchó la llanta. ¿Y te creyeron? Sí, sí me creyeron. ¿Ah, sí? Porque siempre llego temprano, entonces era la primera vez que me quedé dormida y dije, ¿qué digo, qué digo? Entonces dije, se me ponchó la llanta, muchachos. Y ya. Ah, oye, ¿y ahorita, por ejemplo, qué harías si cachas a alguien en una mentira? Es que yo no soporto las mentiras. Es lo peor que puede pasar. O sea, prefiero que me digan la verdad, aunque me duela, aunque sea muy feo y ya no pasa nada. Creo que puedo perdonar, pero una mentira no la puedo perdonar. Ah. Incluso, Sofía, que tengo una hija. ¿Tienes una hija? Tengo una hija. ¿A qué hora? Ayer la tuve bien tempranito. La tuve a los cuatro años, dice. Exacto, exacto, sí. Ella tiene diez, la tuve a los diez. Ajá. ¿Y qué le dijiste? Bueno, sacó una mala nota y me mintió. Me dijo que la he ido muy bien. Entonces, evidentemente, vi el reexamen y me enojé y la castigué y así, ¿no? Y dije, Sofía, prefiero que repruebes y me digas, mamá, reprobé y no pasa nada. Estudiamos y demás. Pero si mientes, tienes castigo. Está bien. Pues ya saben que Alejandra y D. no soporta las mentiras. Ni una. Pensaban que él no trabajaba, pero sí, sí trabaja. En realidad, lo que hace este muchacho tan guapo es hacerle café a las preciosidades. Sí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Muy bien. A ver, ¿qué tal le queda? ¿Qué tal le queda, por favor? ¿O quieres este? Este está bien. ¿Este? ¿Este? ¿Vienen? ¡Qué consentidor! Está agarrado el resto. A mí la bonita ha dicho, soy demasiado bonito, no sé hacer estas cosas. Me tomo como siete al día, ¿verdad? Sí, soy el cliente consentido de aquí. No, no es verdad. Él siempre viene a hacer los cafés de todos nosotros. Esa es la realidad, pero no lo quiere aceptar, muchachos. Y le quedan bien, le quedan muy buenos. A mí me quedan súper deliciosos, ¿no? Y creo que le puse demasiado. ¿Ok? Esto lo vamos a tirar porque, ¿no? ¿No? Le puse demasiado. Espero que sepa rico. Y es que él se toma muy en serio esto de como dice el dicho, como es una cafetería. Él ya aprendió a hacer el café. Yo no tomo tan en serio que tengo tatuado un café aquí. No seas ridículo. No seas ridículo. Amo el café. ¿Qué parte de eso no entienden? ¡Qué padre! Este es el tuyo. Muchas gracias. Adiós, familia del dicho. Me voy a tomar un cafecito aquí en como dice el dicho. ¡Ay! Tomando un café del dicho en el dicho con el dicho diciendo el dicho. Dicho, 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 dicho. ¿Qué está pasando? ¿Y en qué te pasó, mija? Me caí de la bicicleta. ¿Te caíste de la bicicleta? Me caí de la bicicleta. ¿Tú fuiste? Sí, sí. ¡Qué mala onda! Estoy enojada de siempre. ¿Qué le están haciendo? Un rasponcito. Un raspón. Un bonito tatuaje. Un bonito tatuaje en forma de raspón. Sí. Porque así se usa ahora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te lo hicieron? Por dejada. No. Por mensa, por cruzarme en una atrás de la camioneta. Muy bien. Bueno, pues te dejamos. ¡Suerte! ¡Que no te duela! ¡No se vayan!